Tenemos a la maestra Yamilet de Bienestar Estudiantil, la maestra Consuelo Blandón, secretaria académica y Caterin de UNED. ¿Qué significa este proceso organizativo y cuáles son esos puntos de agenda en común para trabajar este año como estudiantes, Caterin? Bueno, este año nosotros nos sentamos a ver algunas temáticas de importancia para los estudiantes, como son las partes recreativas, lo que es la danza, lo que es el deporte. Nosotros nos pusimos a planificar todas las actividades para que estuemos en articulación cada una de las áreas, con Bienestar Estudiantil directamente, con la profesora Consuelo, de igual manera para estar trabajando cada una de las actividades. Tenemos algunas ligas internas que vamos a realizar en el transcurso del año, tenemos algunas actividades culturales que se van a ir realizando y otras que se planificaron que se van a ir abordando en el transcurso del año. Cuando hablamos de Bienestar Estudiantil, ¿qué significa Bienestar Estudiantil dentro de la academia, dentro de la universidad? ¿Y cómo se logra hacer este proceso de gerencia en coordinaciones con la gerencia académica y UNED, que son fundamentales hablando de la vida estudiantil como tal? El objetivo es que el estudiante se sienta identificado con la universidad, pero también que sienta su propio bienestar a través de las acciones que se realizan con el estudiantado, como es la promoción de la cultura, del deporte, el rendimiento académico, porque desde Bienestar Estudiantil se le ha estado dando acompañamiento. Y ahora con esta articulación que estamos haciendo entre la área, el objetivo es que los estudiantes tengan los espacios y en conjunto con los muchachos de UNED podamos hacer esas actividades y que sean en conjunto, ¿verdad?, para que no estemos repitiendo todas las mismas actividades. Entonces, el estudiante se va a sentir alegre, emocionado y con ganas de participar en todos los eventos, en todos los espacios que dispone la universidad. Maestra Consuelo, la práctica de la organización conjunta es nuestra, por decirla así, es de huracán. ¿Y cómo esto ha venido a ayudar? Ayer teníamos consejo técnico y hablábamos de estos maravillosos y grandes logros que hemos tenido como recinto y como huracán. ¿Cómo esta práctica es tangible en estos procesos? Bueno, realmente nosotros estamos contentos con la UNED porque hemos logrado la articulación desde el año pasado en una reunión en diciembre con la dirección académica y toda la secretaría académica de los recintos. Nos sentamos para hablar de todas las fortalezas que tenemos, de todas las proyecciones y visiones nuevas que tenemos para el año 2022 y una de las principales acciones que nosotros queremos y estamos impulsando esta primera reunión que tenemos de articulación con la UNED, Bienestar Estudiantil y Secretaría Académica. ¿Cuál es el objetivo principal? Articularnos. Manejar entre todos, no solamente UNED por un lado, Secretaría por otro, Bienestar Estudiantil por otro. No, lo queremos articulado. Necesitamos vernos juntos y juntas para lograr un fin común y el fin común es el bienestar del estudiante. Lograr que el estudiante aquí se sienta feliz y por ende va a tener excelentes calificaciones, excelente rendimiento, mucho involucramiento en todo lo que es la parte del estudiante. Por ejemplo, investigación, participar en los diferentes congresos que nosotros tenemos, en los diferentes conversatorios, participar en las ligas que los muchachos están impulsando y van a impulsar este año, participar en el grupo de cultura y participar en congresos estudiantiles que también están impulsando en diferentes actividades que nosotros hacemos como ferias que están impulsadas desde la innovación, participar también en algunas charlas psicológicas, charlas de motivación estudiantil que también estamos planificando desde Bienestar Estudiantil, pero que eso todos los conozcamos. La realización, la puesta en práctica del Plan de Vida Institucional de Huracán depende de estos procesos de articulación que es coordinado principalmente por la rectora de esta universidad, la maestra Alta Júquer, desde la Vicerrectoría de Territorio y de las coordinaciones como estas que son este trabajo técnico y súper importante para que Huracán camine en el bienestar de todos y de todas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.